Ahora, otro éxito, canción número uno en todo el mundo, señoras y señores Hermanos, hay fe Si esa persona te falló, si esa persona te hizo sufrir, dedícale a esta canción ¡Lárgate! Para Nueva Q, Cucupundia Así como te dije, quédate, ahora yo te pido, lárgate Así como te dije, te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Jugaste con mi amor y llorarás, así cada mentira me la pagarás Pero dónde quedando tu sinceridad, porque ayer me contaron, tienes otro en mitad No hay nada que hablar, aquí se acaba todo, que te vas, te vas No me pidas perdón, que estoy de mal, de mal, ya no es así que el odio puede ser matar ¿Cómo dice? Lárgate Hacer tu vida lo que quieras, de mi amor Estoy jugando como un perro, fuera, fuera, fuera Lárgate Y te lo digo a mi manera Fue un error Enamorarme de cualquiera Fuera, 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 fuera Si esa persona te hizo sufrir, dedícale a esta canción ¡Lárgate! ¡Cuenta que me dice! Así como te dije, quédate Ahora yo te pido, lárgate Así como te dije, te amaré Ahora estoy seguro que te olvidaré Jugaste con mi amor y llorarás, así cada mentira me la pagarás Pero dónde quedando tu sinceridad, porque ayer me contaron, tienes otra en mitad Lárgate 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 Desaparece de mi vera Hay dolor También orgullo de gritarte, fuera, fuera, fuera Lárgate Vive tu vida callejera Perro amor Tu corazón es que la calle, fuera, fuera, fuera Lárgate Hace tu vida lo que quieras Lárgate Hace tu vida lo que quieras Ven mi amor Te estoy botando como un perro, fuera, fuera, fuera Lárgate Lárgate Vive tu vida callejera Perro amor Tu corazón es en la calle, fuera, fuera, fuera Walter y Javier Walter y Javier Hermanos JPEX Hermanos JPEX Te estoy botando como un perro, fuera, 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 fuera